Por tres hallazgos disciplinarios, tres administrativos y uno fiscal, detectados por la Contraloría General del Departamento, por más de 160 millones de pesos, responderá Salva Rapac, quien hasta el pasado 31 de marzo estuvo gerenciando la S. San Francisco de Asís y que ahora tiene aspiraciones de llegar al Hospital Universitario de Cincelejo. Estos fueron remitidos y denunciados ante la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría Provincial de Cincelejo. Según los resultados de la auditoría que realizó la Contraloría a esa entidad de salud, la gerencia de la S. afectó las finanzas de esta, lo que se configuró en un detrimento al patrimonio porque invirtió más de 160 millones de pesos en la remodelación de la S. ubicada en el barrio Mochila, donde hasta ese momento se encontraba en arrendamiento. En dicho informe se detalla que la gerencia de la S. permitió que después de haber hecho esa inversión, el propietario del inmueble, que era la Fundación Fides, lo vendiera por 700 millones de pesos estando vigente una cláusula en el contrato y que al final lo materializó porque se lo compró seis meses después al hoy concejal Jorge Centanaro Tobón, que lo había adquirido en 700 millones de pesos, ahora por 1.360 millones sin contar en ese momento año 2014, con la disponibilidad y el registro presupuestal. Telenoticias para estar bien informado.